Bueno, estamos aquí amigos viendo lo que era el paradero de Chapultepec, en donde estaban todos los... ya lo perdimos. Pero bueno, dicen que cuando pasamos bajo un puente debemos de pedir deseos y gritar dinero, amor, paz, trabajo, salud, sobre todo salud, porque si no tenemos salud no hay dinero porque no hay trabajo. Así es que, bueno, pues eso pedimos, paz y amor para todos los hombres de buena voluntad. Amigo, para los mexicanos, mándanos un mensaje. Un mensaje a todos, que seamos felices, que haya mucho amor y mucha prosperidad en este año. Amén, que sea un año único e irrepetible para todos. El 17 para mí es buen número, espero que para todos también. Y pues mucha buena vibra. Aquí tenemos... ¿Esto es Chapultepec? Chapultepec, la parte de atrás. La parte de atrás. Estamos aquí, en tu burbuja. Yo soy México. Recuerda, siempre que pienses en mí, yo estoy pensando en ti. Ahí todos somos uno.